Lo que nos costó lo de OHL, las concesiones entregadas a esta empresa española, favorita del gobierno anterior, y lo que nos ha costado Iberdrola. Pero no sólo lo que ha perdido México, sino la ofensa de que una empresa que se beneficia de contratos por abastecimiento de energía eléctrica se lleve a trabajar a la secretaria de energía de México y se lleve como empleado al expresidente de México, a Felipe Calderón. Eso es una ofensa a nuestro pueblo. Entonces, no es ruptura en las relaciones, es nada más… Ninguna consecuencia diplomática. Nada, nada más decir no se permite robar, no somos tierra de conquista y que no se confunda al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel.